Hace más de un año y medio que la planta eléctrica de la cárcel A40 de Pereira está dañada y la creada unidad de servicios carcelarios y penitenciarios USPED ni la repara y tampoco permite que la guardia y las directivas del penal realicen convenios o busquen apoyo para superar la situación, una más de las dificultades que registra esta institución. Aquí el establecimiento cuenta con una planta eléctrica que técnicamente es del siglo pasado, está pendiente por hacerle un mantenimiento correctivo, esa es una circunstancia que le ha de, por ejemplo, atender la USPED. Si nosotros conseguimos los recursos por la modalidad de la donación o por la modalidad de la recolección, como muchas veces hay que hacerlo a nivel de los trabajadores, se realizan diferentes colectas para atender circunstancias de una naturaleza tan imperativa como lo es la planta eléctrica, ese arreglo tampoco lo podemos hacer, porque existe la directriz por parte de la Dirección General del INPEC en donde nos indica que ese tipo de asuntos que van a ser atendidos con presupuesto de la USPED no los podemos intervenir. Esta política busca que la USPED efectivamente desembolse los recursos y que atienda lo que es inherente a sus funciones. Pero como dice el cuento, ni raja ni presta el hacha, ni hace las cosas ni las dejan hacer y los problemas por el contrario cada día crecen mucho más. Lo más delicado de esta situación es que en caso de que el fluido eléctrico falle, como suele pasar en ocasiones en Pereira, quedarían fuera de servicio las cámaras de seguridad y en total penumbra el penal completo. Tan importante como es la energía eléctrica a nivel de seguridad, estamos hablando de iluminación adecuada, de cámaras de vigilancia adecuadas, estamos hablando de iluminación y seguridad trimetral en horas nocturnas, estamos hablando de un impacto a nivel de educativas para que funcionen las aulas, porque en la parte interna la iluminación es muy mínima, aún seguimos utilizando lámparas fluorescentes y el hecho de que se nos corte este flujo eléctrico, pues hay una afectación a nivel integral en las actividades del establecimiento. Por último denunció el vicepresidente del Sindicato de Trabajadores del INPECT en Pereira que la infraestructura de la cárcel presenta humedades, no hay dotaciones y aún están esperando la inversión de 3 mil millones de pesos que en el penal prometió realizar la USPED, aparte de los inconvenientes de hacinamiento por todos ya conocidos.